¿Cuántos imitadores? ¿Uno o varios? Ojo, entran 36 en esta temporada, pero solo uno podrá ser el ganador. Uno o varios participantes pueden abandonar esta noche la competencia. Eso lo sabremos al final. Los miembros del jurado tendrán que ver a todos los participantes en el escenario y al final tomar esta decisión muy difícil. ¡Comenzamos! El primer titán en entrar en competencia es el señor John Secada. Veamos cómo se ha preparado. El sentenciado de esta noche es John. Pienso que tuve unos días difíciles, estoy un poco enfermo. Escúchame, 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 escúchame. No se entarde aquí. A esa voz le falta reposo todavía. Sí, es verdad. Pero cada vez que te veo, hablas, hablas, hablas mucho. Sí, es verdad. El reposo vocal no es solo de canto, no te dejaste tanto hablando. Una sentencia no es un adiós del programa, más bien es un inicio, es un reto para mí. Yo creo que en la siguiente gala voy a estar súper preparado, reposado, 100% con mi voz y listo. Pues listo para seguir adelante en este show. Y tiene razón John Secada. Una sentencia no es un adiós, pero es lo más cerca, un adiós. No, mentira. Mucha suerte para todos los participantes. Así que nos preparamos para recibir a este cubano que ya lo bautizamos como mi más grande amigo. ¿Qué participante viene a dar lo mejor de sí porque quiere seguir en competencia? Con ustedes, John Secada. El saldo prepago que rinde más de Movistar presenta los mejores intérpretes de Yo Me Llamo. Y hoy te presenta a John Secada. Yo me llamo John Secada. Yo me llamo John Secada. Yo me llamo John Secada. Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Si estás sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me siento sin recordar Otro día más sin verte Me da una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Es otro día más No, nada que hacer No, nada que hacer Que pueda detenerte Que tengo que decirte Para que no te vayas No, no, no Hazme el favor y dime Dime, dime No, no, no Tengo y no tengo nada Estoy tan cansado Te estoy tan cansado Te estás preparado Y ya, ya no puedo más Ya no, 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 no Ya no es imposible Soportar Otro día más sin verte No, 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 no Oh, no, no, no No quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya, ya no puedo ver más Ya más imposible soportar No puedo soportarlo Otro día más sin verte Otro día más sin verte Dame una razón Sabes que no tienes solución No tienes solución Otro día más sin verte Otro día más sin verte Ya, ya, ya no puedo ver más Ya más imposible soportar Otro día más sin verte Muchas gracias Otro día más sin verte del señor John Seca Muchas gracias Así es como empezamos esta gala de eliminación Wow, señor Donato lo vi contento Excelente, me encantó John, mira, cuando yo tenía 18 años Yo estaba en esa posición donde tú estabas Y en el jurado estaba Pablo Milanés Vicente Feliu Y yo realmente me sentía con toda la presión Y la fuerza que tenía que poner para salir adelante Para lograr hacer lo que tenía que Mi sueño, para alcanzar mi sueño Esta noche tú has demostrado que la crítica positiva Te ha funcionado y que te has levantado de tus cenizas Y has hecho el papel perfecto Has hecho un John Secada a la altura de ese nombre Muchas gracias John Secada Creo que aprendiste a escuchar también a Ovidio A tu coach de hacer silencio Descansar la voz Se te escuchó muy bien Yo estaba sufriendo Las manos me han sudado Sufriendo con tu show de hoy día A ver si hoy día la voz sí te iba a dar Y la verdad es que fuiste recursivo Hiciste un espectacular trabajo Lo hiciste muy bien Yo te quiero felicitar Porque hoy día sí hemos disfrutado muchísimo tu show Y has escuchado la sugerencia Te felicito Muy bien hecho Bueno, John Felicitaciones, increíble Ahora sí te llamas, te juro Me gustó bastante tu interpretación Se ve que trabajas bajo presión Te notaba que tenías la presión Y que querías hacerlo bien Se notaba como estabas sudando, transpirando Porque debes tener mucha, mucha presión en tu espalda Pero te salió excelente Me gustó Yo dije, Dios mío Te escuchaba en el camerino Y escuchaba como practicabas Y dije, Dios, se va a cansar Y no le va a salir en el escenario Entonces estaba también a la expectativa A mí también me estaban sudando las manos Decía, ¿a qué hora se le escucha gritar? Pero no No, no, no me cansé de escucharte Ahora el tono te salió perfecto Felicitaciones Lo demostraste hoy Con pulgarcito despedimos a John Secada En nuestro escenario El primer participante de la noche Andreita Hurtado Así es, Carlos Luis Con pulgarcito arriba Nuestro primer sentenciado Muy bien lograda su presentación En esta noche Una gala sumamente importante Porque es la primera gala De eliminación de la revancha Realmente todos nos preguntábamos Si John Secada Iba a salir airoso Hoy de esta sentencia Felicitaciones Sabes que nos alegra mucho A todo el equipo de producción Cuando ustedes hacen un buen trabajo Y más en una gala de eliminación Si, totalmente No, mira Desde que estuve en esta zona Roja, como le dije yo No, concentrado Lastimosamente Estaba pasando por una Bueno, una enfermedad Muy, muy tenaz Pero no fue No me impidió de estar Y de estar en este sueño De seguir caminando En esta, en esta, en esta meta Que yo me llamo Y nada, pues a salir adelante Con John Secada Que es mi responsable ¿Qué enfermedad tenía John Secada? Uy